Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado En este tutorial les vengo a explicar cómo pueden configurar una página que está en línea Está en la internet, ve a sandiolivera.com en la internet Pero desde Sublimateds O sea, que al guardar una modificación de este archivo Automáticamente se actualiza aquí este cambio ¿Listo? Que está en la internet ¿Listo? Bien muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí, por ejemplo, en Google Vamos a colocar SFTP Sublimateds Lo que vamos a hacer será cómo instalar un complemento de Sublimateds En realidad es un paquete, ¿listo? En este caso, esta es la página web que me va a brindar ese paquete Sin embargo, ustedes la pueden tener en la descripción del video ¿Listo? Bien, vamos a abrir aquí Vamos a darle instalar Aquí van a aparecer como muchos pasos, pero en realidad es muy fácil Paquete de control, este enlace que está aquí Paquete de control Y aquí dice instalar ahora ¿Listo? Instalar ahora Listo Aquí tenemos este reguero de código No es difícil, tranquilo No importa lo que diga ahí No nos interesa Lo que vamos a hacer básicamente será copiarlo todo Clic derecho Copiar Vamos a ir a Sublimateds Y aquí le vamos a dar en mostrar Mostrar la consola Aquí en la parte inferior le vamos a darle clic derecho Pegar Y simplemente vamos a oprimir Enter En el teclado ¿Listo? Ya como tal está instalado Ahora simplemente vamos a proceder a habilitarlo en el Sublimateds ¿Listo? Para habilitarlo es muy fácil Preferencias Paquete de control Le vamos a indicar que vamos a instalar un paquete Es la primera opción Como ven ahí Enter Y lo que vamos a hacer será ahora Colocar SFTP Véalo ahí de primeras Vamos a oprimir Enter En la parte inferior como vemos Ya está instalando Miren Ya está instalando Esperemos que termine la instalación Listo Ya está instalado el complemento Ahora simplemente vamos a configurar este complemento Con nuestro hosting Porque en este momento si guardamos Pero ¿Dónde va a guardar? ¿Sí? O sea aquí va a guardar en el computador Pero en la internet ¿Dónde va a guardar? ¿Listo? Vamos a indicarle que Vamos a darle clic derecho en cualquier archivo Cualquiera no importa Clic derecho Y aquí me debió haber aparecido esta opción ¿Listo? Y vamos a configurar el mapa Bueno El enlace como tal ¿Sí? Todos los datos necesarios Para poder configurar con nuestro hosting ¿Listo? Con nuestro servidor FTP Para ser exacto Vamos a iniciar de arriba para abajo ¿Listo? Primero El tipo Es un FTP Un servidor FTP Normalmente es el servidor FTP Donde tenemos la página web alojada Cabe destacar que para hacer este ensayo Tienen que tener un hosting Así sea prestado Premium Gratuito Alquilado Robado No le recomiendo nunca Pero bueno Uno nunca sabe Desde que tenga un hosting Podemos configurar estas opciones De arriba para abajo Yo le recomiendo manejar esta Esta es una opinión completamente personal Que al guardar Automáticamente sube el archivo Vamos a configurarlo aquí En verdadero ¿Listo? Sigamos bajando Sigamos bajando Oh, aquí tenemos el host ¿Sí? Así que tenemos que ir A nuestro hosting En este caso Mi hosting es de Hostinger Usted puede tener uno de GoDaddy De Hosting Colombia De lo que sea No importa Vamos a ir aquí abajito Donde dice Cuentas FTP Y démosle clic Su hosting Tiene por obligación Que darle todos los datos De conexión Para poder configurar Programas como este Vamos a ir por ejemplo Aquí que me dice Host Y lo que vamos a hacer Será copiar esto Control C Que es copiar Vamos a Sublimited Y vamos a quitar Este ejemplo.com Por la dirección Como tal del host Ahora El usuario Lo mismo Él tiene que brindarme El usuario Control C Quitemos esto Control V Quitemos los slash De contraseña Y de puerto Porque si tenemos Contraseña Y si tenemos un puerto Contraseña En mi caso Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Por ahora La voy a cambiar Obviamente Y el puerto Obviamente El meredio tiene que indicar Que es el 21 Normalmente es el 21 No Normalmente Listo Por último Por Bueno Casi por penúltimo Pero más importante de todos Es donde queremos guardar Listo Él me dice que va a guardar Una carpeta Ejemplo Y aquí donde dice Patch Obviamente No me sirve esto Si miramos aquí En nuestro hosting Vamos a ir a administrador de archivos Y vamos a mirar Donde está nuestra página web Si nuestra página web Está aquí De una vez O sea Le damos a administrador de archivos En public html Ahí está la página web Pues simplemente vamos a colocar Public html En este caso Tenemos una carpeta Llamada temporal Que es donde está la página web Vamos a darle Aquí Vamos a escribir Public Raya al piso HTML Y aquí donde dice Patch Simplemente lo vamos a cambiar Por temporal Temporal Listo Que es la dirección Donde está mi página web Por último Ya para finalizar Ya complemento Como una opinión personal No dejen 30 Si no dejen por ahí 10 o 5 Si Ya les explico Que es esto Control S Que es guardar Y cerremos aquí En teoría Ya está configurado Si yo llego a quitar Este Dustin Por ejemplo Lo coloco inicio Vamos a darle Control S Y el vea Él está conectando Si esta conexión No llega a suceder pronto O sea Él iba a esperar 30 segundos Y lo hemos configurado Para que solo espere 10 segundos Listo Vamos a darle Control S otra vez Este mensaje Es de que Por favor Cómprelo Démosle escape Y démosle otra vez Control S Y vea Aquí ya está guardando Vamos a mirar F5 Listo Inicio Ahí arriba Dice inicio Si quiere cambiar Lo que quiera Todo se puede configurar Vamos a colocar aquí Dustin Y vamos a colocar aquí Hurtado Control S Esperemos que guarde Al tabular F5 Dustin hurtado Si vea Y aquí ya pueden configurar Como tal Su página web Listo muchachos Básicamente esto sería todo Ahora Como adicional Si por alguna razón Por alguna razón X No sé por qué Tienen que desinstalar Ese complemento Simplemente le vamos a dar Aquí en preferencias Paquete de control Aquí muy seguramente Me va a botar un error Demole Remover Remover paquete Que está aquí Y indicamosle Que paquete En este caso Será SFTP Si Vamos a ver El me botó un error Pero en este momento Ya está desinstalado Si le damos clic derecho Ya no aparece la opción SFTP Listo Para instalarlo Pues bueno El mismo procedimiento Bueno muchachos Básicamente con esto Ya hemos terminado Vemos que es muy simple Muy fácil de trabajar Y ustedes pueden intentarlo Ya si desean Muchachos Recuerden que les recomiendo El curso de HTML Joomla Y PHP Que todo es En la parte web Les hablo Dustin hurtado Recuerden que todo es Gratuito Y el conocimiento Es para todos Que tengan un excelente día Hasta luego